Manute, yo te conozco de haber jugado juntos el logo team de, bueno, perdón, Team Ugu, de haber estado siempre en montonazo de eventos y de que me troleabas de support en el Twitch Rivals con la Morgana pero ahora te has metido modo empresario desde hace ya más de, bueno, mucho tiempo, de hecho pero ahora creo que está arrancando bien tu modo empresario en el equipo de Guasones y hoy ha expiado una victoria que creo que es bastante, bastante favorable y positiva para el equipo y me gustaría que me dijeras un poquito las sensaciones de... Hey, ¿qué tal? Me gustaría que dijeras un poquito las sensaciones del equipo y cómo ves el equipo a plan de futuro desde hoy, porque creo que hoy es el despegue A ver, yo creo que hoy era súper importante porque hoy llegan a perder contra este Giants que es un poco mi abuela y sinceramente yo ya no sé qué decir pero... Y después me ha mandado a decir, bro, tienes que te controlar y empieza, llega y me dice esto ¡Joder! No, no, pero... Es verdad que Giants, a ver, tiene a Antonio y tiene al FaceTi pero lo demás, hostia, tío y digo, bueno, si perdemos hoy ya la moral... O sea, a mí lo que me pasaba es como que veía que el equipo o sea, el equipo iba mejorando y tal pero es como que necesitaba victorias para la confianza o sea, yo creo que Chico estará de acuerdo conmigo en que uno de los problemas es la confianza de la botlane en sí mismo y temas mecánicos y tal y para mí que, pues, que ZZFAC se ponga por delante y pueda llevar un poquito el ritmo para mí creo que ha sido bastante importante para el equipo así que, bueno, yo hoy estoy contento sé que es solo una victoria y que tenemos mucho por mejorar que sigamos siendo... No me gusta decir de los peores pero que seguimos teniendo mucho por mejorar y, bueno, pues a seguir trabajando y ya está, ¿no? Oye, ya vi el juego clean, eh a mí me ha gustado La verdad, lo que me gusta de ZZ e incluso en las comms fue eso es que ZZ se notaba mucho que tenía la confianza y se sentía muy contento es como casi sentir que él normalmente se nota más abajo por ver que a lo mejor es un punto débil del equipo o algo y hoy estar en su prime diríamos, ¿sabes? Se notaba mucho en las comms que en plan que estaba muy orgulloso de sí mismo yo propio lo digo que lo estaba incluso en la entrevista que le ha dicho un shoutout para él porque lo ha jugado de puta madre hoy ¿Tú crees, chico, que ha tenido que ver bastante con el hecho de la jugada esa del río que se fedea a él se lleva dos kills y a partir de ahí pues ya ha ido como más rodado? No, creo que fue en botlane cuando solo kill eran dos para dos Ah, claro, sí cuando solo kill eran dos para dos bro, se escuchan las comms es como nunca ha visto a Sisi tan contento en su vida o sea, literalmente el pavo estaba Let's go, Farfetch'd Let's go o sea, literalmente estaba gritando victoria bro, literalmente estaba como gritando victoria ya, ¿sabes? Después de solo killar bot yo en plan yo la primera vez que ha sentido Sisi así yo estaba ah, hoy se gana hoy se gana hoy se gana Cuando has visto que tu botlane ha matado a Seas dos para dos ¿qué has sentido? Pues muy bien pero en general por ellos no por Seas ya ha dicho vale, vale tú quieres a Seas tranquilo no, no el salseo de Rebels el salseo de Seas y de Rebels ya se fue que a mí eso ya me da igual ya hicimos los salseo y ya está Como Manute se tiene que ir en un rato a hacer un co-stream quería aprovechar al principio para hacerle algunas preguntas a Manute y que ¿sabes? Pues si quieres preguntarle algo a Manute del equipo de cosas de la liga o lo que sea Tienes LLA a Manute ¿Eh? ¿Qué, qué, qué? Tienes LLA ahora, ¿no? Sí, sí estamos haciendo la LLA que está guapo cada vez viene más gente y la verdad es que está guapo hay cosas divertidas Hay equipos buenos Sí, mola, mola o sea es una liga que mola más para los hispanohablantes pero es una liga que es complicado seguir, al menos para mí por horario Claro Un año que lo intenté pero es jodida Nada, preguntarle a Manute la verdad es que no mucho es que hoy que habéis ganado no te puedo preguntar mucho Tengo que venir cuando perdamos también te lo digo Claro A ver, sinceramente Manute has dicho que seguís siendo de los peores El nivel de la liga ¿Cómo lo ves en general? Porque yo creo ahora mismo está en ese punto de que cualquiera le gana a cualquiera A ver, a mí me da la sensación que el nivel de la liga es un poquito más bajo que otros años y que efectivamente creo que la motivación por ejemplo que tienen los chavales de Guasones cada uno por un motivo es muy grande y creo realmente que pueden plantar cara a cualquier equipo entonces es como que ahí estoy guay y es eso o sea, tenemos un roster que cada chaval tiene un motivo para estallar la liga más allá de de lo económico que cobran todos una puta mierda o más allá de de otras cosas ¿no? y entonces eso es como es lo que dice Chico ¿sabes? el hecho de que Sisi se ponga aquí a gritar por una doble kill ¿sabes? o sea, eso es algo que no vas a ver ahora mismo en otro equipo entonces el nivel yo lo veo un poquito más bajo creo que si nuestro equipo acaba de encajar las piezas que está trabajando Fearless pues puede estar a la altura de cosas divertidas y bueno ahora mismo me gusta la visión de Chico de empezar desde abajo e ir demostrando pero sin decir que somos los peores ¿sabes? es un poco ese rollo es lo que siento ¿sabes? a ver están estructurados ya por ser la tercera jornada sinceramente ahora mismo los peores yo creo que son Feta ¿no? que por lo que han demostrado hoy es que claro también te digo llevando partidos sin Miriduke ¿no? sí, llevando partidos sin Miriduke sí, jugaron contra Netix es como bueno a lo mejor hoy llevando con el suplente pero los otros días no jugaron tampoco mal los dos partidos se les escaparon ¿no? o sea que tampoco también te digo a ver lo vamos a decir que Zeta porque Zeta igualmente debería estar así que así que tampoco es algo muy heavy oye ¿y Rambut? ¿qué es la polla o qué pasa con Rambut? Rambut dirás Lenón ¿no? joder lebrano es el mejor jugador de Superliga también joder con los valencianos ¿sabes quién está en Rambut que no lo sabía que lo he visto hoy tío a ti te sonará mejor Champi te suena Baveta tío sí está de manera llenando el Rambut es que es Jesús que no sabía que está tan Rambut yo me recuerdo jugar contra él también le he dicho que se venga chiringo semana pasada creo que se viene el puto Baveta tío que yo siempre hacía antes de competir en Superliga siempre hacía memes de Baveta en el chat de la LWP y siempre me respondía y decía mira tío me ha respondido el Baveta tío era como Baveta Junior es que era top en Superliga y sin Donald sí sí bueno jugó a Changers series creo en su día cuando Carbone para jugar el leg sí sí es de la época de Motroko tío Motroko, Baveta Jerom también de esta agente Jerom madre mía el follador el follador que vienen todos eh han venido sí sí esto está entrando es que lo de Baveta es muy fuerte porque estoy aquí revisando es verdad que no se retiró del todo porque luego volvió a jugar como un mes en 2019 pero el tío se metió a coache o sea se retiró en 2015 es decir en 2015 había mucha peña que no estaba ni jugando al LOL y este pavo ya estaba retirado o sea para que veáis lo ya ya y está ahora entrenador y van 3-0 o sea igual es Baveta la clave está haciéndolo muy bien tiene buen equipo han tenido suerte no se sabe aún eh cuidado yo creo que han encajado muy bien las piezas y que estas primeras jornadas aprovechan eso que tienen sinergia y son jugadores buenos pero yo hostia yo no los veo ganando la liga habrá que ver pero a ver a ver a Baveta también le gusta mucho la liga la veo ganar yo eh hostia me digo que acabas de decir que tu equipo es el peor de la liga a día de hoy a día de hoy a día de hoy pero ahora con Isma cambian las cosas pues lo has dicho lo has dicho tú si no lo hubiese dicho yo ahora no te preocupes bro tranquilo sensaciones de hoy mi duque tío a ver creo que es muy pronto para decir que quizás es peor que I y tal o que equipo es el peor pero creo que a día de hoy si hubiese que decir algo seríamos nosotros a ver si es verdad si es verdad que hoy hemos jugado contra Heretis que a ver al fin y al cabo si quieres ganar ya tienes que ganar a todo el mundo y bla 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 hashtag coach motivacional Heretis viene muy bien y la semana pasada pues jugaron con Arben que al fin y al cabo Arben no es que sea malo pero también jugaron contra Rambo que está 1v9 el Lebron Movistar y esa partida sí que la tendrían que haber ganado y conmigo a lo mejor yo que sé un poquito de más experiencia liderazgo en el mapa y tal pues igual si hubiésemos la victoria pero quién sabe tío si mi abuela tuviese polla sería mi abuelo así que nunca lo sabremos pero nada estamos dando un poco de pena la verdad y también es un poco de reflejo es un reflejo en las scrims la verdad es que no estamos jugando bien no estamos jugando prácticamente a nada y eso llegas a su peliga contra un equipo que tiene las manos en el teclado y el ratón y te no valean a ver qué tal lo están escribiendo contra equipos buenos o algo o no o para nada no o sea a ver si es verdad que no sé si es porque llevo desconectado de la escena competitiva un año y pico dos y tal pero estoy jugando contra gente contra jugadores que no había conocido en mi vida y la verdad es que supongo que son como las nuevas generaciones de que gente pues chavalillos de 16-17 años que suben a Challenger y lo ponen en equipos y funciona y tal a lo mejor uno de esta gente pues el de dos años está en la LEC no lo sabes pero el FL2 ¿no? sí el FL2 NLC en plan estamos escribiendo contra gente así y sinceramente no creo que el problema sean las scrims porque es que de hecho en Z yo estoy flipando de la cantidad de scrims que juego hago doble bloque todos los días estoy 10 horas con el equipo estoy hasta la polla sinceramente pero son muchas scrims lo que pasa que creo que es muy importante la calidad sobre la cantidad en mi opinión ayuda para Z si alguien escucha de eso para un equipo malo como tal en mi opinión ese tipo de cosas si eres malo es porque a lo mejor no has dado tu nivel bueno el suficiente por ejemplo en solo Q es más probable que tengas que hacer menos scrims para que al menos el nivel mecánico sea mejor para mejorar que hacer más scrims con el equipo es que se fallan en cosas muy básicas hoy por ejemplo sabemos que la red nos van a quedar por detrás incluso teníamos un ward y así el canqueo no lo comemos o sea son cosas muy básicas que son cosas que para mí por ejemplo hasta yo ya pensé en por ejemplo hablar sobre eso en Guasones ¿sabes? yo tengo una pregunta ¿por qué? ¿por qué chico? ¿por qué scrimamos contra equipos tan malos? en plan ¿qué pasa? que es que no quieren los buenos jugar con nosotros o por qué es a ver vas a elegir entre nosotros o lo que sea Giants por ejemplo vamos a imaginar que hay gente más con nombre y tal y van a pensar que son mejores entonces van a scrimar contra ellos es normal si yo estoy en el otro equipo pues yo también voy a decir pues no quiero scrimar contra estos quiero jugar y también entre comillas los equipos que son buenos ya se buquean las scrims entre ellos a lo mejor la gente yo que sé BDS Academy y toda esta gente a lo mejor tiene las scrims buqueadas de aquí a tres meses y como no se debería fallar pues yo en los Rebels al inicio también era un poco no era tan malo como aquí en Guasones pero también teníamos scrims un poquito malitas y bueno cuando empezamos a ganar medio del split pues ya jugábamos contra todos los mejores ¿sabes? cuando veían que ya estábamos top 1 top 2 en la liga entonces para un equipo con menos cartel es como que hay que remar más vale como Manute tiene poquito tiempo vamos a poner primero el partido de Guasones y cuando te da que irse pues Manute coges te vas y ya sabes cuando te quieras meter otra vez en el chiringo tú piensas que esto es un discord de colegas que hablamos de la liga decimos beef hablamos como nos sale la polla no hay que tener ni formalidades ni nada o sea esto es está guay está guay está guay a mí me encanta no pues cuando pueda me paso claro que sí voy a partir de Tiger no veo mucha gente diciéndole nada que si Bolin solo kill y tal y chico una buena shortwave pero el Tiger iba con la polla afuera no ha tenido ningún sentido también es que creo que Giants ahora mismo es el medio contra todo el mundo y creo que es una putada es una putada porque el medio a lo mejor o sea si es coreano y tal pero a lo mejor tiene muy buenas manos pero como a lo mejor hay un problema de lenguaje de idioma a lo mejor no puede comunicarse como debería hacerlo a lo mejor pues en un equipo de coreanos y por eso a lo mejor no puede tirar más del carro y la build rarilla Simo ¿del medio o de Giants entero? en general tío o sea es verdad que tiene mucho daño mágico guasones pero es como a cabane con el mal mortius de segundo ítem feisty con el velo de hada y no sé se me ha hecho como un poco raro en general porque el afirma eso lo de feisty fue una troleada que flipas para que lo quieras feisty ahí y se va a unas rabadons de second item o después o después un lixo y guansotea a todo el mundo pero no ha entendido lo de jugar tan safe el velo de hada el velo de hada yo no lo veo mal porque al fin y al cabo si no te comes un outie varus o un flanqueo no te matan pero si es verdad que cuando eres el único que va de tu equipo medio decente o aportas daño la Samira la Samira Charcut era esa ¿sabes? la cosa es esa es por ejemplo que vas a hacer tanto Magic Resist ¿para qué? el Magic Resist es contra mí contra Gwen tiene true damage o sea queda completamente igual ¿sabes? entonces creo que ahí es el gran problema de parte del equipo enemigo la partida de Kaban es muy mala voy a ir poniendo más o menos de fondo el partido y así está guapo mientras lo vamos comentando la única putada que veo cuando toco el navegador en el Discord me pone tu transmisión sin encursos ha pausado te hemos pausado para ahorrar recursos eso se puede quitar de alguna forma o no eso simplemente si no lo estás viendo tú en el momento en el que miras tú el texto se para así es no toques nada no toques nada ahí tienes un resumen te lo paso ahí siempre lo ponen ya al momento de 7 minutos a 10 si si está guay te lo paso por ahí el Discord el Twitch Moveda Moveda Widow que está esperando siempre me lo miro el día siguiente está guay es un buen momento este es el editor de Juster ¿ah sí? sí pues madre mía no tarden sobre los vídeos no tiene que hacerlo así para que tengan más visitas obviamente ahora mismo yo voy a ver a lo mejor me pongo esto ¿sabes? esto está muy bien porque se hace mucho este en el CK ¿sabes? entonces él ser la primera persona a empezar a hacerlo no tarda mucho para que este empiece a tener como 10.000 visualizaciones ¿lo pongo por dos por ejemplo? no ahí está el minuto es dura bueno vale sí pues mira hostia ¿lo hace de todos los partidos? ¿qué pasa cagones? ¿qué pasa? ¿qué pasa? ¿y la cámara qué? espérate hostia que me acabo de llegar a casa cabrón vamos coño ¿qué pasa gente? que pasa gente ¿qué tal? ¿qué tal? ¿cómo estamos? en la gaming house de Becene Squad tío guapo me mudé chicos me mudé tengo una casa absolutamente mejor estoy en la gaming house de Zeta la que me prometió antes de peinarme a un día de los de los ¿qué? pero bueno aquí estamos ¿no chicos? ¿qué? oye Widowmaker ¿se puede decir en qué club estás ya? ¿o no se puede decir? no 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 prefiero que no ¿no? vale vale no no vale 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 entonces está anónimo Widowmaker no puedo decir que club es solo vamos a decir que ha ganado hoy vale espérate me voy a poner la camiseta de mi club un momento un momento un momento un momento no lo sabe nadie escúchame esta es la la solo kill de bot pero bot gap ¿no? no lo has visto no lo has visto no lo has visto no hay daño tío es una flipeada histórica es una flipeada puro y duro ¿no? si mira le he pegado con el doble bufo se aprojue bien pero no hay daño es que entra ha pegado un auto minio N de la de carry pero bueno la Samira ha pegado un auto ataque a un minio así que estaba yo sé soy Sisi cabrón yo ni de coña que me voy adelante aquí después de además los han ganado justos Sisi y ha sido en plan hostia chico el otro día nos dijo lo de bot y esta partida la va a cargar y la robó ya literalmente la presión apresen los go de bro que cuanto más cuando eres cuando compites cuanto más los flamías más quieren aprender y perfectamente yo después de dejar eso principalmente a Sisi Sisi después ya pasó como unas tres o cuatro veces que cuando yo le flameo así un poco más de errores muy básicos le tengo en las DMs lo tengo en las DMs literalmente me preguntando qué debería hacer aquí ¿sabes? y es algo que a mí pues a mí se nota que el pavo quiere ser el mejor pero echa para atrás esta play porfa porfa me gustaría aquí porque ya 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 ha entrado aquí a cabane claro con flash y sin visión de quién de mi prima la Samira está formeando un bot ¿qué opinas de ya 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 a día de hoy? está muteado ya estaba muteado no conozco a nadie pero estos quienes cojones son tío o sea esto qué mierda es pero qué ha pasado en esta liga tío pero qué ha pasado en esta liga cabrón justo Giants que tienen a Seaf y Antonio hostia me falta el bloque de tres bueno a cabane si lo conozco vale pero el bloque el bloque de dos medio ADC ¿quiénes cojones son tío? tú que juegas en Challenger mil puntos con el Ivern ¿te suena alguno? no te suena el Azir tú el Azir es de Jaén es nueva promesa sí no me suena nadie la verdad no me suena nadie y viendo que que van 0-3 tampoco me interesa saber de ellos la verdad no Wido te pongo un contexto Feisty es un coreano de las academias de la LFK que el tío estaba ahí en segunda división coreana sí de hecho el año pasado que no le entienden cuando habla de hecho el año pasado subió al main team le ganó a Faker y ahora este año está jugando contra mí una polla es verdad es verdad y de hecho le vas a ganar ¿sabes lo que me dijo un poquito chavales? que yo por ejemplo estuve casi sin equipo casi sin equipo este split ha visto jugadores muy buenos por ejemplo como Furui que era un midlaner que llegó a cuartos de final de Masters y tal y que me jode una barbaridad que vayamos a pelear a esta gente cuando hay últimamente ahora aún más tenemos mucho talento por ahí y acabamos pillando un challenger un coreano de challenger series y que vale lao tiene talento oye y este teleport temprano está bien y más cuando ha habido este un poco temprano Manute pero luego hace bien oye una cosa Manute tu top laner que cojones hace con la ultimate win tío no tienes ni puta idea de usar una tío no no o sea no mi top laner las ultimates de hoy de mi equipo o sea creo que no ha dado ni una aparte de que si se lo estaba comentando chavales me van a hacer una una montage porque no literalmente no ha ideado una única shockwave creo que han sido cinco cinco y no ha dado ni una ni una en toda la partida o sea el único que ha dado las ultis era zyger porque y chico que ha metido tres o cuatro shockwave el chico ha dejado las cuentas buenas cabrón de hecho conozco más a gente del equipo de guasones que el de giant x o sea para que te hagas la idea pero widow eso que el feisty este es el que viene de segunda coreana y a él no haces un turco de 18 años ¿cómo coño lo vas a conocer? dice que es el nuevo 1-1-3 bueno ahora empieza ahora empieza 0-3 para empezar o sea que no 1-1-3 no le he faltado dos unos ¿no? no pero al Spudel sushi sí lo conozco pero no puedo con las buenas la verdad gente que nadie le pregunte a Uido cómo empezó él en Superliga ¿eh? hostia 2-2 listo que dos gilipollas 2-2 ganando al más legends de flacos al más legends de flacas ¿y cómo quedaste? por ese último ah vale bueno eso fue ¿en vez en escuado o cuando? en vez en escuado es que no tenían game mejor cabrón cabrón dice que ya que es el último si eso no es un puto logro de los que hay aquí soy el que más ha conseguido algo algo más difícil seguro sí 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 yo solo voy a decir ya que Petra me hizo coax y llegué a mil puntos de challenger cabrón pero eso fue suerte fue suerte en verdad la win tío sí ganaste ganaste 27 games seguidos y cuando creo que era el driver más roto de la historia oye Wido quedasteis últimos pero es una superliga apretada 6-12 o sea estábamos que si ganábamos hay monkeys y también nos metíamos en playoffs y perdíamos Wido Wido ese vez en el squad ¿cómo iría ahora mismo? hostia ahora mismo es que no me sé los equipos a ver Wido me ha venido un poco forzado porque digo tío quiero que venga aquí a meter putos palos porque aporta un montón y entiende LOL ¿sabes? más que nada Wido ¿qué le ha portando? bueno no sé quién juega vale fantástico el tiende LOL pero no conoce a nadie llevo dos semanas llevo dos semanas en la puta leg tío que no me entera de nada de la superliga lo siento chicos hostia hay que hacer la leg tío estaba entiéndola que me mola mucho pero igualmente o sea joder sí que sé cosas estoy también haciendo un poco de show pero sí que conozco mucha peña y me he visto un poco por encima las cosas para no venir pero es que me hace más gracia hacer el imbécil la verdad igualmente me tengo que pirar a la LLA así que todo lo que él diga es verdad y si no pues tendrá consecuencias gracias de eso manute un bien un bye un bye gracias manute tío gracias manute tío adiós que pesado era joder que tienes que la polla es normal que se haya ido ya manute tío que se la vaya chocada a las de la LLA a ver si le pillan en la liga adiós 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 adiós